Muy buenas tardes a todos mis felices seguidores, suscriptores, a que les traigo una nueva improvisación con el fin de darle reacción a este contenido que es inédito, captado en un lugar de alojamiento del Estado, ¿no? Obvio. No, lo que no me queda presente es si fue una comisaría o una unidad y tampoco el contexto. De hecho lo estuve hablando con muchos conocidos o ranchos que tengo acá, muchos tumberos, muchos más tranquilos y todos coincidieron en la ideología o en el pensamiento del detenido que algo habrá hecho. O sea, si se lo hicieron, por algo habrá sido. Esa fue la opinión del 80% y el 20% restante omitieron la opinión. Es como que no, dice, bueno, con la cara corta y bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Bueno, antes de... no puedo... obviamente que este video no está en ninguna plataforma porque no está permitido las características del contenido, no, no. O sea, es imposible que esté en alguna plataforma. Prácticamente, bueno, le apoyan una planchuela, ahora le voy a poner un poquito en el dedo, en el dedo. Y con un golpe bastante pesado, le dan un primer golpe, no le saca el dedo completo. El segundo sí, se lo saca. Se lo saca y ahí, bueno, va para sanidad y bueno. Es un gato hecho derecho que se nota que recién había ingresado al lugar de alojamiento, ¿no? Como vuelvo a insistir, no sé si es una comisaría o un penal, pero lo que sí que es el argentinato y seguro de eso. Porque ellos hablan en el acento como nosotros y a los detenidos, a los cuales estuve haciendo como una encuesta, me dicen que es un contenido que no está hace mucho dando vueltas. No, no, no sé, la verdad no le puedo decir, pero miren que he visto... Bueno, primero para que tomen mención y después voy a darle diferentes opinión. He visto de todo a lo largo de estos más de 21 años consecutivos de encierro que llevo, he visto todo tipo de vejaciones, de tratos, de destratos, ¿no? Malos tratos, destratos. He visto desde que, bueno, yo no lo presencié, desde que lo... Poné la ingresa de visita, la visita del gato, al gato lo llama por una pieza, lo ajusta en la punta de faca, y a la mujer del chabón, corte que la agarran de cheto, los captores que la llevaban en esa comisaría. Pasó el tiempo que se le dio vuelta a los pibes, se le dieron vuelta para que se la vean venir, que le iban a hacer también lo mismo a ellos, y bueno, lo cagaron la apuñalada a estos pibes que estaban en pedo de pastillas y de alcohol y de marimbas haciendo esas cosas. O sea, yo no lo viví, pero esto lo contó en una entrevista en el 20-21, cuando estaba alojado ahí, bueno, de casualidad que estaba con un chabón ahí, que me contó lo más zarpado, le pregunté en la entrevista, le pregunté lo más zarpado que vio en la cárcel, fue eso, me dijo. Y bueno, que el guacho ya era gato, y este personaje al cual estoy viendo de reacción, obviamente que ya es un gato, con todo respeto a los felinos, es un gato hecho y derecho, por eso no pone resistencia, de hecho ahora cuando lo puedan visualizar van a ver que tiene las medias, media manchada con sangre, como así también, parte de la espalda, de la remera, fíjense que tiene una remera esta de Jordan, unas medias nai, te das cuenta que si está bien vestido, recién había ingresado, llevaba pocas horas, ni siquiera llegó a darse una ducha, porque si se da una ducha ya le dan una tira, una remera vieja, y no le dan unas medias nai ni una remera Jordan para que después la ducha se ponga, ya se viste a lo gato, bien quebrado, si no se pone a la altura de los demás pibes, si se viste piola. Ojo que no estoy avalando estas situaciones, es algo que lo estuve pensando bastante, en publicarlo o no, porque es bastante zarpado, y no sé si el mérito que le estoy dedicando a este contenido, en el tiempo y en las anécdotas que estoy describiendo, no sé si me van a permitir dejarlo público, por la severidad del contenido. Pero bueno, para que vayan viendo, bueno, ¿qué le voy a decir? Y bueno, y por otro lado, por un lado, en este caso la víctima, bueno, no sé cuál es víctima, supuestamente un par me dijeron a que el gato que está lavando ropa acá, que la amputan el dedo, ahora van a ver, supuestamente es un muchacho, un pibito de la plata, que hace unos años, creo que en el 2019, bueno, le quitó la vida a su padre, o a su madre, a su hermano, una cosa así, algo imperdonable, o muchos me dijeron que fue por el caso Morena, de la semana pasada, ¿se acuerdan del caso Morena, no? Bueno, que también no quise aprovecharme del mal momento que estaban pasando toda la sociedad y las familias de la víctima, y no quise aprovecharme de hacer un contenido, que tardé de hacerle reacción, en virtud de que me pidieron numerosos seguidores y suscriptores que den reacción, ¿qué opinaba? ¿cómo le iban a pasar en prisión? Y como tenía un video, más o menos, lo estaban sometiendo a esos giles que hicieron eso, bueno, le di una reacción a los dos días, creo, a los tres días, bueno, acá supuestamente dicen que uno de los detenidos es el que está acá en el contenido, que ahora lo van a ver, dicen que, pero no puedo, no tengo forma de acreditarlo, otro dicen que es que le sacó la, le quitó la vida a sus padres, en la ciudad de La Plata, que se fue a pescar y que lo agarraron de casualidad, no por la ropa como estaba vestido, otro dicen que es él, pero para que estén, por la magnitud de esto, miren, fíjense, por supuesto que no los puedo reproducir en su totalidad, ya con el simple hecho de que está con la mordaza en la boca, no sé si eso me va a permitir, y en el movimiento de metal, y que está lavando ahí, a ver si lo pongo un poquito más, bueno, ahí, ahí es el preciso momento que le pega el primer, no sé si es un palo, bueno, no sé, le pega bien cheto mal, le pega un grito el, acá el, el pendejo, el gato es un pendejo, pero fíjense la fisionomía, bueno, bueno, el primer golpe le lastima el dedo bastante piola, se escucha el golpe y el grito del pendejo, del gato, el segundo intento, no, el segundo intento lo corta, pero bien cheto mal, que el pendejo sale corriendo, lo quieren parar, para que no, y bueno, ahí los pibes dicen, bueno, ojalá que vaya a sanidad, la forma de hablar, te das cuenta que son detenidos de la provincia de Buenos Aires, por un lado, lo que pudo haber hecho el gato, por otro lado, lo que pudo haber hecho sus captores, de hacer estas cosas, dentro de, dentro de la mirada de los jueces, dentro de la mirada de los fiscales, de sus propios abogados, de la comisaría o del jefe penal, o sea, los chagones están recontra, rejugados, eso quiero que tomen dimensión, vuelvo a insistir, que tomen dimensión, que los chabones, que la amputan el dedo, están recontra, rejugados, o sea, llegar al límite, por eso, en el contenido de ayer dije, el gato, hay un pequeño hilo, que no se ve, que del gato, lo pasa una mujer, es como pasar un auto, como puse de ejemplo, pasar un auto, lo arrancas a nasta, después lo pasas a gas, y el gato es parecido, lo arrancaste, lo arrancaste de gato, después lo pasas a mujer, obvio que, yo no comparto esa situación, estoy contando la verdad, gente, acá contamos la verdad, son cosas muy duras, pero estuve pensando, pasar esta reacción, yo considero que, quien abusa, de otro detenido, con puntazos de carne, dentro de la cárcel, es un peligro para la sociedad, porque si lo hace acá adentro, ante la mirada de los fiscales, de los jueces, y de las autoridades, de las autoridades de seguridad, puede ser policiales, o penitenciarias, si lo hacen acá adentro, que no se espera, para cuando estén en libertad, son un peligro para la sociedad, olvídate, que viola acá adentro, en la calle, lo va a hacer 10 veces más, porque en la calle, es un abanico de posibilidades, mucho más amplio, pero bueno, esa es mi opinión, y por supuesto que, yo cuando ingresé acá, había una ley no escrita, la cual, la cual, hay que ser entendidos en el tema, para que no te pasen estas cosas, como a este pendejo le pasó, dejarse vieron, porque yo digo, si ser gato es, es como, es ser mujer prácticamente, porque imagínense que, que para que se deje amputar el dedo, el pendejo, una locura, pero, los chabones, yo creo que, que se lo hizo, estará recluido, con una pena de, de por vida, entonces, lo paga con la misma plata, dice, bueno, total, me denuncia, me hace alguna causa, que me van a, 8 años, 10, ponele, total, estoy para nunca más, ese criterio, es muy natural, dentro de las, diferentes, unidades penitenciarias, las cuales, puedo citar, un montón de ejemplos, Chino Aníbal, es uno de los cuales, ingresó con una condena, de 8 años, creo, y dentro de la cárcel, tiene como 4 o 5 fiambres, el, el Diego este, ah, como es, bueno, hay una banda, el Toro de Fipa, va a 3 fiambres, eh, después, este, ah, el Diego Tambero, también, que le, en la calle tenía 2 fiambres, en la cárcel tenía varios fiambres de presos, hasta un penitenciario, lo pasó a fierro, lo pasaron en el ámbito federal, porque el ámbito de la provincia, no lo puede tener más, porque pasó a fierro, un penitenciario, le clavó una planchola en el cuello, bueno, ese tipo de personajes, que no, que, que saben, que no se van nunca más, en la vida, hace este tipo de actividades, no solo, lastimarlo, porque el pibe está todo lastimado, en la ropa, como ya dije, no solo amputarle un dedo, si le, previo a hacerle esto, seguramente, ya le habrá hecho otras cosas, quizá lo, eh, quizá le, imagínense, para que se deje hacer lo que se, para que se deje, amputar un dedo, imagínense las cosas, que le habrán hecho, ¿no? antes de esto, es una lástima, que no pueda poner, la totalidad del desarrollo, pero lo voy a adelantar un toque, cuando ve, ya lo vean sin el dedo, para que vean que, igual, estimo que en los próximos días, voy a poder conseguir, un otro chip, y voy a, poner un número público, para los que me quieran contactar, me puedan ubicar con facilidad, y poder interactuar, algunos temas, quizás necesarios, no sé si muy, muy importante, pero los temas necesarios, cuando tenga tiempo, ya te voy a armar como un grupo, porque hay contenido, los cuales no están en ningún lado, y tampoco se, tampoco se los puede publicar, entonces bueno, los puedo poner ahí, ya tuve muchas propuestas, en las sugerencias, que yo mismo le pido, y bueno, no lo puede cumplir, aún todavía, pero bueno, tiempo tenemos, y, bueno, la dirección, no le puedo dejar, la dirección de, de este contenido, que le iba a decir, no, yo me, sinceramente me quedé pensando, en los captores del gato, la mentalidad de ellos, yo sé que estarán re empleados, de pastillas, estarán re locos, que saben, que no se van nunca más, en la vida, pero yo le digo esto, para que usted tome en dimensión, que si justo van a parar, la celda con estos chabones, imagínense, que si, bueno, yo entiendo que no te vas, entiendo que si consumiste, una cantidad de contenidos, no te vas a dejar hacer gato, porque si te dejas ese gato hoy, mañana te van a querer coger, vamos a ver a lo que ellos, mañana te van a querer hacer mujer, no te vas a dejar quebrantar ese gato, está bien, te vas a parar de mano, te van a lastimar, yo prefiero que me lastimen, y irme a tomar suero, y después voy a otra cárcel, y vivo piola, porque cuando voy, digo no, me carrancharon, me hubo un par de puñaladas, y acá estoy, antes de dejarme someter, a extremo, y después encima que te hagan esto, y encima que te hagan esto, nada, una locura, claro, porque después que el pibe, por decir, el pibe no se deja cortar el dedo, le van a decir, pero que te querés poner, boludo, si vos sos un gato, vos no tenés derecho a tomar decisiones, acá la decisión la tomamos nosotros, ahí se le dan vuelta a todos, claro, pues si sos un gato, ya no tiene derecho, a ni siquiera opinar por su propia voluntad, respecto a lo que quiera hacer, o a lo que no quiera hacer, él está para obedecer, no está para, para dar opiniones, si le parece bien, le parece mal, le parece justo, injusto, lo que hace o no hace, él tiene que hacer, miren que he visto emisiones de gatos, pero de todo he visto, desde que, los gatos a veces, cuando pelean con facas, los pibes buenos, uno se lo lastima bien cheto al otro, o lo mata, lastima en un gato, para que salga el gato lastimado, como que peleó con el fiambre, y entonces todo, bueno, el gato fue el que peleó con el fiambre, lo paga el gato, lo he visto, lo he contado, he visto que el gato la paga, con la madre, con la hermana, la paga, he visto que el gato, el captor, su captor lo pasó a mujer, y no se fue del pabellón, se quedó, también lo he visto, he visto situaciones, que jamás imaginé en mi vida, hola, hola palo, hola, discúlpenme gente, la improvisación, pero justo me vino a salvar, el perro que tengo, está re contento el loco, me vino todo el día, hijo de su madre, bueno, nada, me, nada, bueno, pido mil disculpas gente, por la desprelegida, pero, acá esto es improvisación, y, la verdad no se por donde me quedé, no se por donde me quedé, porque, bueno, no se, le voy a finalizar acá, la última, porque no se donde me quedé, a ver, donde estábamos, ah, imagínense si van a parar, con estos locos, estaba en eso, para que tomen dimensión, eso es lo que estuve pensando, la última, la narración, lo subo, y lo dejo pensando, que si van a parar, a la celda con estos locos, yo entiendo que no van a caer, por un delito, como este loco, este loco está por, ya vuelvo a insistir, estaba, por el caso morena, dice, no creo, supuestamente, por el caso de este, un padre sí, padre sí, no, bueno, no importa, le quitó la vida a los padres, está, la mayoría de los presos, avalan esta situación, dice que está bien, algo habrá hecho, entonces, entonces, si la mayoría, avala en esa situación, obvio que si haces algo zarpado, o capaz que es un robo de celulares, nada más, puede ser, puede ser que sea un robo de celulares, o puede ser un músico, un músico es un violador, puede ser también, sí, tranquilamente, o algo zarpado, para que todos, igual se dan cuenta, algo habrá hecho, eso es lo que la opinión que me dan la mayoría de los muchachos, con los cuales yo consulté, qué opinaban respecto a la temática implementada del gato, y me dicen que está bien, que está bien, algo habrá hecho, y bueno, mi opinión es, no sé si está tan bien, nunca lo había visto yo esto, en la cárcel en la Argentina, he visto que le han dado puntazo de carne, como ya dije recién, que le han dado puntazo de metal, y le han hecho pagar boletas, que ellos no lo cometieron, he visto, no sé, tantas, pero tantas, cosas, hasta que, como dije al principio, he visto que hasta le han cogido a la mujer, a él lo tenía en la punta de faca, y el tarado se dejaba ajustar, y a la mujer le estaban dando uso, qué sé yo, y la mujer no gritaba, porque el chavo le decía que al chavo se le iban a clavar, acordé que la mina no grite, la mujer del chavón, he visto, bueno, como ya dije, entregó a la madre, entregó a la abuela, la hermana, he visto que entregan el culo, qué sé yo, he visto que la paga, pagan la prote, con droga, con efectivo, he visto, hacer misiones, ir y clavarse a otro preso, porque yo tengo un contrincante amigo heavy, y mando un gil, para que vayas en la clave bien cheto, para que se lo saquen de traslado, he visto, he visto de todo, pero esto jamás en mi vida la he visto, por eso me quedé un poco sorprendido, espero que esta reacción no sea aburrido, y bueno, porque la verdad que me quedé medio sin palabras ante esta situación, de hecho lo pensé un rato largo, antes de iniciar esta reacción, y no sé si subirla, o estar en otro momento con mayor motivación, y hacer una reacción un poco más, más acorde a las circunstancias, ponemos a la altura de lo que está pasando, para tener una mejor opinión, pero bueno, igual están ustedes que pueden darme una mejor opinión, por eso les pido que me dejen comentarios, sugerencias para hacer futuras reacciones, como así también, si les gusta este tipo de contenidos, apóyeme con un like, con el fin de seguir haciendo reacciones, a estas inéditas, videos que fueron captados dentro del encierro, me acuerdo que dice la ausencia del Estado, hasta acá estamos dentro del lugar del Estado, así estés en una comisaría, o estés en una cárcel, estás en el lugar del Estado, que debes tener cuidado, porque estás ante la mirada de los jueces, los fiscales, como dije recién, ante la mirada del personal de seguridad, sea penitenciario o por el personal policial, estás a resguardo de ellos, teóricamente, pero como siempre digo, estamos lejos de la teoría de las leyes, a mucha gente, les agradezco a los que se quedaron en otra escala del contenido, les agradezco un montón, de corazón, les deseo lo mejor, este canal no sería nada sin ustedes, sin su apoyo incondicional, y quería agregar, porque la verdad, tengo que poner la final, la final para que lo vean ya con el dedo, colgando, prácticamente sin el dedo, a ver lo voy adelantado, porque no, si no es imposible subir esto, pero viste la metodología, el chaval está, el gato está secuestrado, la secuestrado, el perrido, porque yo me acuerdo, he visto, ¿se acuerdan que yo había contado, que he visto que al gato lo atan de un pie, con una soga, lo atan de un pie, a la cama, y que tenga un radio, un radio, o sea, que tenga un alcance, la soga, al baño, para que lave la verdura, lave los platos, lave la ropa, lave los trapos de piso, lave el baño, al baño, a la mesa, a la mesa para ponerle, para picar las verduras, lavar las verduras, un rango así, ilimitado, he visto eso, en diferentes celdas, diferentes unidades, espantoso, he visto que lo ataban, y lo abusaban, con puntazo de carne, eso espantoso, pero algo así, jamás en mi vida, por eso estoy convencido, que me quedaron muchas cuestiones, por poner como ejemplo, que me tocó vivir, he visto gente, que se quitó la vida, se ahorcó, he visto absolutamente de todo, fiambres en la calle, que esto lo ven ustedes también, pero acá, en un lugar que supuestamente, estás cuidado, supuestamente, te garantizan tus derechos, y la la la, que pasen estas cosas, me parece algo resarpado, pero bueno, como le voy a insistir, el captor, el que le hace esto, lo paga con la misma plata, o sea, si está para perpetua, la pera no va a aumentar, queda perpetua, lo paga con la misma plata, imagínense, yo te he condenado a perpetua, pero tengo tres condenas, o sea, con un solo hecho, yo ya pago las otras dos, esto es lo mismo, el chabón con ese criterio, hace estas cosas, total dice, lo pago con la misma plata, porque yo lo he escuchado acá adentro, ponerle un detenido, lo lastima bien chato a otro, dice, fui yo, fui yo, se hace cargo, levanta la mano, fui yo, y le dice, total lo pago con la misma plata, o sea, con el mismo tiempo de cierro, lo paga, quiere decir, visité varios nombres, como al tambero, como al chino aníbal, como hay una banda, para mencionar, que no quiero hacer mención, bueno, 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 hay una banda, que no quiero hacerlo tirado a la cancha, bien a cara de perro, el día que los crucen, no pasa nada, bueno, vamos a ponerlo, lo que le prometí, en la parte final, pero estoy yendo muy larga, me parece, pasa que bueno, me deja pensando esto, la situación así, no la había visto jamás en mi vida, es muy triste, y lo tengo que adelantar, mire, mire, ahí, ahí es el último, vuelo, 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 no, esto no sé si me va a dejar, no sé si me va a dejar la plataforma publicarlo, porque está llorando el chabón, ojalá que sí, vamos a adelantarlo, porque si no, ¿sabes qué? no me va a dejar publicarlo, no me va a dejar publicarlo, y es todo el pedo lo que hice, bueno, no importa, son 22 minutos, casi 23, que tampoco es mucho, y bueno, gente, cuida, el bien, el malo, eso, todo ser humano, estando en vida, que la libertad y la familia, eso no tiene idea, traten de permanecer en libertad, no vengas a la prisión, a una comisaría, y por una gilada, y lidiar con estos personajes, que te van a caer a ese gato, porque si venís por una gilada, y a todos los robas celulares, ya saben lo que les espera, a todos los robas abuelos, saben lo que les espera, a los que se aprovechan de la gente más vulnerable, como mujeres, niños, y gente grande, ya saben lo que les espera, cuídense de la cárcel, les juro un saludo muy cordial.